Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes, gracias por estarnos sintonizando y siguiendo en estas reflexiones sobre la fortaleza. Si vamos a la teología protestante cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, pues son los carismas, pero si vamos a la teología católica, los dones del Espíritu Santo son aquellos siete dones que se nos infunden juntamente con la gracia en el bautismo y que no son puramente dones de Dios, sino el efecto que la gracia realiza en la propia personalidad humana para que tenga una disponibilidad casi natural a poder ejercer aquello que Dios nos está pidiendo, al grado que llegue a formarse de veras una virtud, pero siempre sostenido por la gracia, es decir, no sería explicable por las mueras fuerzas humanas a la altura a la cual se está pidiendo. Bien, entre los siete dones del Espíritu Santo se basan en el texto de Isaías, capítulo 11, versículo 1, donde se habla que sobre esa raíz ya seca del tronco de Jesús, la familia de David, nacerá un retoño, David, y el reino prometido a David que vendría con Jesús, sobre el cual descenderá y se posará el Espíritu Santo, es decir, ya no vendrá como llegaba a los jueces, solamente por el tiempo en que tenían que defender a Israel, sino permanecerá. Y empieza a decir, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de ciencia y de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de piedad, y el término que usa en griego, pues tuvieron que dividirlo en dos, porque era temor del Señor. Pero, para nosotros lo que equivale a un temor, que sería un miedo, no es exactamente lo que sería para los antiguos israelitas, que estaba entre la piedad, el amor de un hijo a Dios, y el temor reverencial, la reverencia al respeto que se le debería. Y por eso se dividió en la teología en siete dones. Pues bien, uno de ellos es la fortaleza, que está al centro de todos los demás. ¿Qué es la fortaleza? La capacidad de poder vencer las tentaciones, la capacidad de poder alcanzar las virtudes y vivirlas heroicamente, la capacidad de sufrir incluso el martirio, entregar la vida por Cristo, por los ideales, por el Evangelio, la capacidad de confesar a Cristo, aun en los peores momentos en los cuales se le esté persiguiendo, se le esté atacando o condenando. Y este don del Espíritu Santo se infunde particularmente en la confirmación. La confirmación sería el sacramento del testimonio cristiano. Es un sacramento de iniciación cristiana. Nos incorpora más plenamente a Cristo. Nos incorpora a la iglesia como testiga. Y por lo tanto nos hace mártires, que en griego quiere decir testigos, testigos de Cristo, con esa fortaleza que debemos tener. Y por eso apenas en la reforma litúrgica, en 1972, se quitó un signo que había entrado desde la tardía Edad Media, que era dar una bofetada, una cachetada, al final del rito. No coincidía por supuesto con las palabras, porque decían, la paz ya contigo. Pero la idea era esta. Por Cristo vas a sufrir muchos golpes. Y tú no tendrás por qué arrendrarte y arrepentirte, sino al contrario, seguir adelante. Ya Jesús había dicho, si te golpean en una mejilla, no pongas la mejilla herida, ponla que está sana, para que así le sonrías a la persona y continúes trabajando. Si ya te golpean una vez, no te vayas a echar para atrás, sigue trabajando, aunque te golpeen otra vez. Y eso es precisamente la fortaleza. Cuando no tenemos razones humanas para poderlo hacer, cuando nuestras fuerzas pueden estar flaqueando, es cuando aquí entra el don del Espíritu Santo. Es un don que nosotros pedimos. Ya los primeros mártires cristianos, de qué manera extrañaban, dejaban admirados a los enemigos. Cuando, ni ante las fieras, queriéndolos devorar, suplicaban misericordia, sino al contrario, con mayor fortaleza, daban testimonio de que Cristo es el único Dios y que no adorarían a otro y que ya no podían engañar a nadie porque estaban a punto de morir. Pero, Cristo era su fuerza. Cristo es el auténtico Dios y Salvador. Bueno, ese es el don de fortaleza. Tal vez, necesitamos pedir mucho ese don y ejercerlo. Los que ya recibieron el don de la confirmación, puesto que ya lo recibimos y a lo mejor tendremos que ejercerlo, porque en cuantas ocasiones se ataca a Cristo, se ataca el Evangelio, se ataca la Iglesia y nosotros tenemos ese miedo y no valientemente afrontamos la situación aunque tengamos que sufrir. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.